Creía hacerme fuerte, pero solo me hacía más vulnerable Tengo a mis fantasmas encerrados bajo llave Y de todas estas líneas les pertenecen algunas pequeñas partes Gritan, arañan y empujan, hacen daño, eso me preocupa Y es extraño que tenga tantas dudas en el tejado Cuando la zona del centro está tan segura Pienso más de lo que debo, digo menos de lo que quieren Hablo más con mis canciones que con la gente Mis canciones me conocen, saben por lo que lloro No se desbordan cuando les cae encima todo Dicen que aceptamos el amor que creemos merecer Yo digo que aceptamos el amor que parece que nos llena Ser bueno solo te trae problemas El hombre es lobo de todos los que se encuentra Las mejores composiciones vienen de personas rotas Aunque luego sean las que más te cortan No hay corte que merezca el dolor Inútil como otras disparar, parar al cazador Y eso va así Las mejores composiciones vienen de personas rotas Aunque luego sean las que más te cortan Lo dije hace tiempo y lo vuelvo a rapear Me siento solo y eso no va a cambiar Solo quiero a alguien especial que me dé y no me quite alas Que por mucho que la vea no me canse de mirarla Y quizás será una osadía Quiero a alguien que me alegre las mañanas Con tan solo un buenos días Quiero que le gusten los parques aunque sea invierno Que le guste el deporte no solo verlo Quiero a una persona que sea directa Que aunque me haga daño sea sincera Quiero a esa que solo se maquille en ocasiones especiales Que eso me haga mirarla como si no la hubiera visto antes Que me llene de vitalidad solo con un abrazo Aunque sea un instante Quiero que haga la tonta conmigo bajo la lluvia Que con un tranquilo calme mi furia Que no tema desatar la lucuria Que haga falta Que acepte que soy libre pero enteramente suya Quiero ser la principal razón para que no tenga miedo Lograr con un gesto pequeño una gran sensación Solo busco a alguien como yo y lo expreso como sé en una canción Que no tenga miedo